Costillitas de cordero Limpiamos solo la parte de arriba de las costillitas. No retires la grasa que las recubre, es muy rica. Solo hazle cortes superficiales en forma de diamantes para que la grasa se derrita más rápido y el sabor penetre en la carne. Machacamos la pimienta y condimentamos la carne. Luego deshojamos el romero y la menta y picamos. Las incorporamos al mortero junto con la pimienta y agregamos ralladura y jugo de limón. La mano es un buen colador. Picamos los ajos y los agregamos junto con sal y azúcar. Eso ayudará a machacar toda la mezcla. De a poco incorporamos el aceite de oliva. De a poco. Con un pincel, mucho mejor si es de hierbas, pintamos las costillitas con el aceite saborizado. Las colocamos en la parrilla, primero siempre del lado de la grasa. Pintamos durante la cocción. Y una vez doradas, las damos vuelta y volvemos a pintar. Ten cuidado que no se seque la carne. Para la salsa, mezclamos dos cucharadas de mayonesa Hellmann's con miel, ralladura de limón y, si te gusta, salsa picante. Un poco de menta picada. Condimentamos con sal. Y mezclamos. Por último, jugo de limón y volvemos a mezclar. Cortamos las costillitas y fíjate que están en el punto justo. Acompáñalas con la salsa y una copa de vino. Cortamos las costillitas y fíjate que están en el punto justo.